Regidora de Zaira a manifestantes. A raíz de que el pasado 10 de febrero, después de concluida la trigésima tercera sesión de ayuntamiento, un grupo de personas de la comunidad de San Felipe expusieron ante los regidores sus inconformidades en relación al delegado de la comunidad, Juan Pablo Muñiz, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la regidora por el PAN, Juana Concepción Miranda Mosqueda, se negó a recibir el documento que avalaba la inconformidad de los manifestantes. Al solicitarle a este medio de comunicación una entrevista, se negó argumentando que se distorsiona lo que dice. No, por eso lo estoy grabando. Y si quiere la grabamos en video y la paso tal cual el video para que pasa. No, te doy una cita ahorita. ¿Para cuándo me das la cita? Ahorita lo chequemos ahí. Chécalo ya con mi secretario que ya te lo... Ok, sí, pues muchísimas gracias. Cabe señalar que se solicitó la entrevista a la asistente de la regidora minutos después de su negativa el día 10 de febrero. Y hasta el día de hoy, 15 de febrero, se sigue en espera de poder realizar la entrevista. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.